Una nueva tormenta sorprendía en la tarde de ayer a la ciudad de Torrevieja y en plena primavera fue menos intensa que la registrada en la tarde del pasado miércoles, pero aún así nos dejó todo un espectáculo en el cielo y así nos lo muestran las instantáneas que nos deja Proyecto Mastral. Era menos probable que el miércoles, pero las tormentas hicieron también acto de presencia en la tarde del jueves, tras una mañana de tiempo estable, sol y calor, las nubes y el viento fueron tomando protagonismo con el paso de las horas. Las rachas de viento alcanzaron los 50 kilómetros hora, aunque este viernes se espera que sople con algo más de intensidad y dejen una mala situación marítima, motivo por el cual estaremos en aviso amarillo. Pero la tormenta del jueves fue algo menos intensa que la que padecimos el miércoles, la cual causó daños en un edificio por la caída de un rayo. Sin embargo, además de los 4 litros por metro cuadrado registrados y la caída de algo de granizo, la tormenta de ayer fue todo un espectáculo en el cielo de Torrevieja. En primer lugar y poco antes de llegar la tormenta, las cortinas de precipitación se acercaban por la vega baja, dejando lluvias intensas a su paso e imágenes impresionantes desde nuestra ciudad. Una vez que esa tormenta llegó a Torrevieja, con un cielo de película de terror, los rayos fueron ganando algo de protagonismo. Después de dejar un chubasco corto pero intenso, la primera de las tormentas nos abandonaba y tras unos rayos de sol llegó la segunda tormenta, en este caso algo más lejana y que dejó unas pocas gotas. Pese a ello, lo mejor estaba por llegar con la aparición de las nubes de tipo mamatus que dieron paso a un cielo espectacular sobre Torrevieja. Las nubes de tipo mamatus con forma de mama suelen estar asociadas a tiempo inestable y aparecen antes y después de las tormentas, aunque no siempre es así. Sin embargo, en esta ocasión se llegaron a ver tanto antes como después, aunque sin duda las mejores se pudieron ver al pasar la tormenta. Pueden seguir informados de todo lo que tiene que ver con el tiempo en Torrevieja en la web del proyecto Mastral, eltiempoentorrevieja.es, así como en su Facebook y Twitter.